Hablemos del campo y está con nosotros el secretario de desarrollo rural que nos da mucho gusto, Héctor Padilla. ¿Cómo está? Feliz año 2017, bienvenido. Trini, muchas gracias, felicidades, felicidades a toda la gente del campo que hace un enorme esfuerzo produciendo alimentos a todos los jaliscienses, a ustedes que están arrancando este año con mucha actividad y aquí estamos contigo con muchísimo gusto. A ver, el reto 2017, le hemos llamado a Jalisco, el gigante agroalimentario durante todo el año, ¿seguirá con el mismo rumbo? Yo creo que Jalisco ya hizo lo suficiente para mantenerse con el mismo ritmo que cierra 2016, no va a bajar el ritmo de la producción y de la productividad, bajará la intensidad de algunas actividades para concentrarnos ante el escenario de menos recursos públicos, en las líneas de trabajo que más le rinden al Estado en producción, en ingresos, en creación de empleo, consolidado en la producción de alimentos básicos. Definitivamente Jalisco es ya, además del gigante agroalimentario, es la despensa de México. De aquí salen los principales alimentos básicos, no sólo para Jalisco, sino para muchos estados del país. Y hay que enfrentar los retos que tenemos ya a partir de ayer, lograr superarlos y mantener este ritmo de trabajo que se tiene en el campo de Jalisco, porque le representa crecimiento económico, le representa oportunidades para la gente. La diversificación de líneas de producción y de derivados de alimentos está dándole oportunidades a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que se están incorporando a esta actividad. Y eso es lo que esperamos para 2017, hay que hacerlo correspondiente para que así suceda. Vamos empezando con la gran producción de huevo, por ejemplo. ¿Cómo pintó el 2016? ¿Cómo será este año? Ahora, de huevo es un fenómeno impresionante. Estamos produciendo más de la mitad del huevo que se produce en todo el país. La mitad de la población, poquito más de la población de México, consume huevo de Jalisco. Producimos algo así como 95 millones de huevos todos los días, Trini. Y esto representa la posibilidad de que la mitad de la población del país esté consumiendo huevos de Jalisco. Va a continuar con el mismo ritmo. Además, lo tenemos a un precio relativamente bajo, porque por el incremento importantísimo de la producción, los precios se van a la baja. El precio del huevo en el estado está al nivel más bajo de los últimos 10 años, en el mercado, en el anaquel. El huevo que vamos a comprar está más barato que lo que teníamos hace unos 10 años. El ritmo de trabajo va a continuar. Además, en la parte de huevo, creo que lo sobresaliente es que varias empresas están entrando fuerte a los derivados, al deshidratado de huevo. Y esto les va a permitir acudir a mercados lejanos con huevo deshidratado como una línea más de trabajo de las exportaciones alimentarias de nuestro estado. Cuando hablamos de precio es, obviamente, haciendo la equivalencia a la inflación que hemos tenido año con año. Digo, recordando que tuvo un incremento del huevo hace algunos años, pero que no veíamos el fin, ¿no? Sí, el incremento fuerte se tuvo a raíz de la presencia de la gripe aviar en el 2012. El huevo llegó a 50, 60 pesos el kilo. Y ahorita, desde hace varios meses, lo tenemos, en muchos casos, abajo de 20 pesos el kilo. Es un precio ya al consumidor final que durante muchos años no lo veíamos. Y eso no justificaría, entonces, que se viniera un alza con el incremento, por ejemplo, a los combustibles, ¿no?, que es necesario para el transporte y para la operación de las granjas. Yo creo que no, porque la cuestión del combustible tiene, a ver, el precio final tiene relación con varias cosas. Primero, desde luego, con el precio de los insumos. El combustible, el diésel, es uno de los insumos. No es un insumo de gran importancia. En este caso, va a pegar, desde luego, en el transporte de la materia prima para el alimento de las aves y en el transporte para llevarlo, el huevo, a los destinos finales. Eso, en términos porcentuales, es un margen menor. Tiene también relación con la abundancia, con la oferta. Si hay suficiente oferta de producto, los precios se contienen a la baja. Y puede surgir algún fenómeno de especulación por gente que, ante la incertidumbre del incremento del diésel y la gasolina, se meta a querer sacar ventaja, provecho de ese momento. Y ahí es donde el gobierno tiene que hacer su tarea. Una acción concertada del gobierno del Estado con el gobierno federal para evitar cualquier fenómeno especulativo. Yo diría que, primero, en las acciones que tienen un enorme impacto en la gran cantidad de la población, y en este caso son los alimentos básicos. Entonces, tenemos suficiente producción de alimentos básicos. Huevo, leche, maíz para la tortilla. En principio, esos tres alimentos, en una acción concertada de gobierno, debemos de ser capaces de evitar que se presenten fenómenos especulativos. Porque no hay motivo, el incremento del diésel no pega prácticamente en una forma significativa en los costos de producción y de distribución. Te daría algún ejemplo, para hablar así con números muy concretos. Tenemos una cosecha extraordinaria de maíz, que todavía no terminamos de cosecharla. Terminaremos a fines de este mes de enero. El maíz es el insumo para la tortilla. Hace un año tuvimos un intento especulativo por incrementar el precio de la tortilla. Y el gobierno federal, junto con el gobierno del Estado, salimos incluso a la calle para ir a supervisar y a fincar penalidades para gente que estaba tratando de abusar de un fenómeno donde no había mayor justificación y ahorita tampoco la hay. Porque tenemos una cosecha muy superior incluso a la del año pasado, mejor calidad del maíz. Tenemos, por lo tanto, el hecho de que la tortilla como el primer alimento básico, porque lo consumimos todos, ricos y pobres comemos tortilla. No hay ningún elemento de escasez que permita que alguien tome la iniciativa del incremento de costos. Y el argumento del diésel como un argumento para incrementar los costos... A ver, la principal zona de producción de maíz aquí en Jalisco la tenemos en la Ciénega. Los costos para traer el maíz de la barca a Guadalajara sería... Se requieren 80 litros de diésel para traer un vehículo, un torto encargado con 30 toneladas de maíz para que venga a Guadalajara y se regrese el camión porque es el costo completo. El incremento del diésel son 2.63 centavos por litro. Nos daría un incremento de 210 pesos para el camión que trae 30 toneladas. Esos 210 pesos de incremento nos da en el incremento del costo a la tortilla de 5 centavos por kilo de tortilla. .05 5 centavos, .05 pesos. Así es. No es una cuestión que realmente preocupe. Sí puede ser algo que con fines especulativos puede haber grupos que tomen esa iniciativa. Es que aquí el problema es que la gente luego luego empieza a subir precios. Así es. Pero estará igual que el año pasado, pendientes de que esto no suceda. Que no suceda. Nosotros desde la semana pasada, desde que se supo que íbamos a tener ya la modificación en los precios del combustible, el gobernador Sandoval nos convocó para diseñar una estrategia de contención. Estamos esperando que él determine la parte final, pero ya estamos preparados. Desde la semana pasada empezamos a armar esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Repetir lo que hicimos el año pasado. En un equipo conjunto del gobierno federal y el gobierno del estado, en el caso de los alimentos básicos, contener los fenómenos especulativos. Esa es básicamente la parte final, porque con estas cuentas nos dicen que no hay elementos para que haya un incremento. Y tenemos una cuestión interesante, que viene en el mediano plazo. El diésel tendrá repercusión importante en la producción del ciclo que viene, porque la cosecha de ahorita nos ajusta para llegar a la siguiente cosecha. El 27 del mes pasado, la Secretaría de Hacienda publica un decreto donde se subsidia el diésel destinado a la producción agropecuaria y a la gasolina destinada a la pesca, porque en este segmento es lo que puede tener un incremento importante en la inflación. Tendremos, por lo tanto, diésel subsidiado. Es un programa nuevo, el gobernador hizo una gestión importante y tendremos ya un diésel subsidiado para los productores agropecuarios a partir de ayer. Se subsidia con 3.18 pesos por litro. Nos dará, por lo tanto, el precio para los productores agropecuarios de 12 pesos con 90 centavos el litro de diésel. ¿Hay que inscribirse? Ya hay un padrón importante. Somos el Estado, en este ciclo de medio año, de primavera-verano, dedicado a la agricultura, el Estado que más productores tiene participando en este programa son 32 mil productores, dedicados fundamentalmente a la producción de maíz, a la producción de trigo, de sorgo y los destinados a la pesca, las cooperativas que se dedican a la pesca fundamentalmente. Por eso es gasolina. Las lanchas para la pesca se mueven a partir de gasolina y el diésel es el que mueve la maquinaria, tractores, cosechadoras para la producción en el campo. Yo creo que estar más pendiente, creo que le toca al ciudadano también hacer lo suyo y es reportar cualquier incremento de precios en cualquiera de estos productos básicos para el consumo de los mexicanos, de los jaliscienses. Ingeniero Héctor Padilla. Secretario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Trin. Estaremos aquí cuantas veces nos invites con muchísimo gusto y hay que estar al pendiente de esto. Yo creo que el gobernador en algún momento va a anunciar una serie de medidas, pero la parte fundamental es contener los fenómenos especulativos en lo que se refiere al posible impacto en los alimentos que consumimos la mayoría de los jaliscienses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pásala muy bien. Gracias a toda la Secretaría, por supuesto. Feliz inicio de año. Nosotros vamos a la pausa. Hay mucho más de que hablar en Revista Jalisco. Le recordamos el teléfono 3030-5307 y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!